28 pinturas, dos esculturas, una maqueta arquitectónica y 52 dibujos. Son las obras que componen la exposición de Zurbaranga Picasso, que hoy ha sido inaugurada en el Espacio Santa Clara. En total, 80 trabajos que nunca habían sido expuestos de la colección privada de arte de Avelló. Una fantástica oportunidad cultural que llega a Sevilla para quedarse hasta el próximo 12 de febrero. Saludos, buenas tardes. Es miércoles 11 de marzo, día de San Ramiro. Arranca aquí el espacio para la información en el Correo de Andalucía Televisión. Recuerden que pueden seguirnos también a través de nuestra web, del correo web.es y del Decano Deportivo. Y que, si lo desean, pueden participar con nosotros, enviándonos su imagen del día, su fotonoticia, a nuestro perfil en Twitter, arroba está pasando sv, o con la etiqueta almohadilla está pasando. En nuestro recorrido diario, por las redes sociales, destacamos hoy dos fotografías. La primera nos presenta el mal estado de la Avenida Alcalde Manuel del Valle, con el acerado levantado. Esta imagen nos la manda Javi García, que denuncia al consistorio esta situación. La segunda fotografía es de Estrella Carreño, y en ella vemos un coche ardiendo en la calle Samaniego. Imágenes que son noticias... Imágenes que son noticias como estas otras que les resumimos en nuestra sumaria. Esta mañana, el Club Antares ha acogido la jornada Zona Franca de Sevilla, creando futuro. La presidenta de la Autoridad Portuaria ha pedido celeridad para la Zona Franca y para la dragada del Guadalquivir. El portavoz del grupo socialista y candidato a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas, ha estado esta mañana con la plataforma de vecinos contra la Zona Azul. Durante la reunión, Espadas ha anunciado la creación de un plan de movilidad en caso de llegar a la alcaldía. Las puertas del Ayuntamiento de Sevilla han sido el escenario que esta mañana ha acogido la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Tras cinco años sin actuar en solitario, el maestro Joaquín Sabina vuelve a los escenarios para celebrar el 15º aniversario de uno de sus trabajos más aclamados, el inolvidable 19 días y 500 noches. Tras el éxito del pasado lunes, se sube por segunda vez al escenario del Auditorio Cibes. Tras el debate electoral protagonizado el pasado lunes por los tres candidatos a la presidencia de la Junta con representación parlamentaria, ayer se celebró un debate a siete. Fue un debate más dinámico que el del lunes, pero muy marcado por los tiempos. Dos minutos de intervención para cada uno de los participantes en cada uno de los seis temas acordados. Solo cuatro de los presentes, los asistentes a este debate, son candidatos a sentarse en San Telmo, Izquierda Unida, UPyD, Ciudadanos y el PEA. Y tuvo una ausencia muy destacada la de Teresa Rodríguez, la aspirante por la formación Podemos a la presidencia del Gobierno, fuerza política que estuvo representada por su segundo en Cádiz, Jesús Rodríguez. Y eso que la gaditana denunció ya a finales de febrero la falta de pluralidad del plan de información de cobertura electoral de la RTVA y aseguró que presentaría una reclamación por considerarlo demasiado encorsetado. Hoy se ha desarrollado una nueva jornada de campaña en ese objetivo hacia el 22M y en la redacción del Correo de Andalucía están trabajando para contarnos mañana todos los detalles. Conectamos ahora con ellos para que Alberto Cabellón nos resuma esta jornada electoral. Hasta el momento, y que sepamos, no hay ninguna ciencia exacta que concluya quién gana un debate electoral ni tampoco se trata de una competición deportiva que al final dé un resultado claro sobre quién es el vencedor. Por tanto, después de las dos citas que ha habido en estos últimos días, los partidos sacan sus propias conclusiones sobre los dos debates. Lo que sí parece evidente es que el PP ha sacado pecho después de la intervención de Juan Manuel Moreno Bonilla en el primer debate con Susana Díaz y Antonio Maillo. Y el Partido Popular en estos dos últimos días se ha mostrado con una euforia que no había mostrado al comienzo de la campaña electoral. Otra nota importante de los dos debates ha sido la ausencia de Teresa Rodríguez, la candidata a la presidencia de la Junta de Podemos, en el debate de ayer. La verdad es que resulta extraño después de que la propia Teresa Rodríguez recriminara tanto a Televisión Española como a Canal Sur el poco tiempo que su formación tenía en los medios públicos. Ayer era una buena oportunidad para que la candidata se diera a conocer ante los electores andaluces y decidió no aparecer. Por otro lado, después de las apariciones televisivas de los candidatos, hoy la campaña ha vuelto un poco a la rutina habitual y lo más destacado ha sido la insistencia de Susana Díaz, la candidata del PSOE, a que no va a pactar de ninguna de las maneras ni con PP ni con Podemos. Y ya en clave local, Sevilla se suma hoy a la conmemoración del 11M, el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. La concentración se ha celebrado esta mañana a las puertas del Ayuntamiento de la capital hispalense. 11 de marzo, jornada que la ONU designó como Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo a lo largo de todo el país, se han celebrado concentraciones para rendir homenaje una vez más a todos los fallecidos y heridos por la sin razón. En el caso de Sevilla, minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento, seguido de la lectura de un manifiesto. Hoy es el día en el que todos y cada uno de nosotros debemos dar un paso al frente y firmar nuestro compromiso de valentía y fortaleza frente a los terroristas y frente a los que amparan y los apoyan. En la Asociación Víctimas del Terrorismo se encuentran unas 400 personas, un centenar de ellas en Sevilla y desde ellas se insiste en las últimas acciones policiales que evidencian que el terrorismo es una amenaza real, que necesita de una respuesta global y permanente en el tiempo de la mano de instrumentos políticos y jurídicos necesarios. El Gobierno siempre ha estado y estará al lado de las víctimas luchando contra el terrorismo y permaneciendo y manteniendo viva el recuerdo y la presencia de las víctimas, como hoy hemos reflejado en este acto simbólico pero lleno de emoción en este 11 aniversario del 11M. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha reclamado también un frente común de toda la sociedad frente al terrorismo y frente a todas las amenazas terroristas para que no se vuelva a repetir una barbarie igual. Esta mañana el Club Bantares ha acogido la jornada a la zona franca de Sevilla creando futuro, un foro en el que la presidenta de la Autoridad Portuaria, Carmen Castreño, ha explicado a los empresarios la ventaja del recinto fiscal y ha informado de la relación que mantiene esta zona con el delegado del Guadalquivir. La presidenta de la Autoridad Portuaria ha pedido celeridad para la prórroga de la zona franca y para el delegado de profundización del Guadalquivir. Castreño se ha posicionado así de contundente esta mañana en las jornadas Creando Futuro celebradas en el Club Bantares de Sevilla. También ha asegurado que en la zona franca una superficie de 720.000 m2 de recinto fiscal supondrían un eje de desarrollo del comercio exterior y un impulso para el tejido empresarial e industrial de Sevilla. El alcalde ha pedido en el mes de enero la prórroga pero ha de hacerse efectiva puesto que el 30 de agosto se cumple el plazo del Real Decreto de Creación de la Zona Franca en el que si nosotros no hemos puesto en funcionamiento en esa fecha Zona Franca nos quedamos sin Zona Franca. El pasado 20 de enero el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro firmaba en Sevilla el consorcio de la Zona Franca pero aún queda por hacer el vallado del recinto establecer el reglamento del régimen interior y contabilizar las existencias, ha asegurado Castreño. El alcalde también ha estado presente en las jornadas. Zoido ha asegurado que la constitución de dicho recinto fiscal es un proyecto fundamental para impulsar la competitividad de la ciudad. Digámonos las pilas. No hay tiempo que perder. Reajustemos los fondos europeos pero sigamos adelante con este gran proyecto que como decía antes va a ser definitivo para Sevilla y para el cambio de modelo productivo. Y termino diciendo que nos jugamos el futuro de Sevilla y el futuro de Sevilla creo sinceramente que depende mucho del éxito de la Zona Franca. La previsión de la Cámara de Comercio de Sevilla estima un tráfico de mercancías de 1.700.000 toneladas y un movimiento económico de 1.000 millones de euros anuales. Por su parte la autoridad portuaria ha asegurado en el foro que una vez constituida la Zona Franca generaría alrededor de 12.000 empleos directos e indirectos. Juan Espadas ha abordado hoy de nuevo el conflicto de la Zona Azul. El candidato socialista a la alcaldía de Sevilla se ha reunido esta mañana con la coordinadora contra la ampliación de la Zona Azul y por la movilidad. En este encuentro Espadas ha anunciado la puesta en marcha de una campaña informativa para que el ciudadano sepa, según dijo, que Zoido va a seguir recaudando a costa de su bolsillo con la Zona Azul. Desde el Partido Popular se le ha reprochado a Juan Espadas no haberse reunido con ninguno de los vecinos que apoya esta fórmula de aparcamiento rotatorio. El candidato socialista se comprometió, en caso de alcanzar la alcaldía, a la impulsión de una estrategia de movilidad elaborada desde el consenso y el diálogo con todas las organizaciones, vecinos y trabajadores de la ciudad. La verdad es que nosotros vamos a hacer una estrategia de movilidad y un plan de movilidad partiendo de cero, debatiendo con todas las organizaciones, con los vecinos, con los residentes, con los trabajadores, con todo el mundo, para buscar las mejores soluciones a la movilidad. Pero la decisión una es derogar la ampliación de la Zona Azul y empezar. De nuevo, con consenso y con diálogo. Y en ningún caso con un objetivo de recaudación. Y abrimos página de provincia con un suceso, lamentando la muerte de un hombre y una mujer de en torno a 60 años esta mañana en la localidad sevillana del Cuervo. Ambos vivían juntos después de enviudar los dos hace ya años. La Guardia Civil está investigando el caso a la espera de poder confirmar si se trata de un nuevo caso de violencia de género. Simplemente se tiene el hecho del fallecimiento de ambos y la presunción en torno a un posible caso de violencia doméstica. La alcaldesa de Osuna y el presidente de la Fundación de Estudios Universitarios, Rosario Andújar y el director de EMC Mutua, que se llama Fernando Martínez, han firmado un convenio para favorecer la formación entre ambas instituciones. Martínez ha mostrado su agrado e interés por continuar con la innovación como elemento de desarrollo. Por su parte, la alcaldesa ha declarado que la firma de este convenio fortalece la prevención y la formación y que da nuevas experiencias en otras áreas de investigación. Todo ello supondrá un paso más en la excelencia que pretende alcanzar la Escuela Universitaria de Osuna en materia de formación. Y nos asomamos al mundo cultural de la mano de Zurbarán a Picasso, artistas andaluces de la colección Avelló, porque la muestra permanecerá abierta hasta el 12 de junio, con 80 obras de la colección privada de arte de Avelló y su mujer, Ana Gamazo. Obras que nunca antes habían sido expuestas. De Zurbarán a Picasso, artistas andaluces, en la colección Avelló comprende una reunión de escultura, pintura y dibujos como pocas veces hemos tenido posibilidad de contemplar. Francisco de Zurbarán, Murillo, que representan los aspectos más singulares del siglo de oro. Muchas de las escenas que se exponen hoy lo hacen por primera vez, entre ellas la Alameda, la Feria de Sevilla, el Prado o la vanguardia de la mano de Picasso. Esto lo vamos a afrontar a las vanguardias españolas y a la pintura de la postmodernidad. Obras de Luis Gordillo, obras de Guillermo Pérez Villalta y obras de Carmen Lafón, que en este espacio Santa Clara, en este convento de Santa Clara, van a conseguir reconciliar a todo tipo de públicos. Se expone también por primera vez el conjunto de dibujos preparatorios que muestran composiciones como el relieve de la Asunción de la Virgen de Juan de Mesa y que componen una fiesta para los sentidos para todo el que quiera pasarse por el convento de Santa Clara. Y Joaquín Sabina se sube esta noche de nuevo al escenario de Fibes, 48 horas después del concierto para el que agotó toda la jornada, todas las entradas y las que dejó a media Sevilla con ganas de más. A partir de las 9 el de Úbeda vuelve con uno de los conciertos que se enmarcan dentro del último tramo de la gira 500 Noches para una crisis. Con ella Sabina conmemora los 15 años del que sin duda ha sido su trabajo más aclamado por crítica y público. Sobre él, sobre sus propias experiencias y sobre su vida gira todo el espectáculo con canciones como Conductores Suicidas, con La Frente Marchita o El Mítico Princesa en las más de dos horas de concierto. Y llega el tiempo para la información deportiva, que como cada noche nos trae Antonio Viola. Buenas tardes Antonio. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Una información deportiva que evidentemente pasa por la eliminatoria de octavos que tiene que afrontar el Sevilla mañana en Castellón ante el Villarreal. Un rival muy duro, muy parejo y muy igualado. A las 5 de la tarde de hoy ponía el Sevilla Fútbol Club rumbo a Villarreal donde como digo mañana se tiene que enfrentar al conjunto amarillo. Con una lista de convocados en la que van 20 futbolistas. La novedad importante es la vuelta de Daniel Carrizo que va a poder jugar parece el partido. También de Nico Pareja que acabó el último encuentro tocado y que ha sido duda hasta la última hora. Y también es novedad la baja sensible otra vez más. Se queda fuera Gerard de Ulofeu. Un Gerard de Ulofeu que ha dejado de contar para una Yemery que no está rindiendo al nivel que se esperaba. También está dentro de esa lista de convocados Tremulinas, un futbolista que poco a poco parece que va recuperando el tono. Han visto a Pepe Castro comandando esa expedición como siempre el presidente de la entidad. Reconoce que el Villarreal es un rival duro de pelar pero que sin embargo el Sevilla sigue siendo un equipo fuerte en esta competición a la que va por todas. Es verdad que es un partido difícil y complicado. Un rival que además anda muy bien. Pero la verdad que todo el mundo anda diciendo desde que salió el sorteo que nos ha tocado un hueso. Y es verdad, nos ha tocado un hueso. Pero también es un hueso el que le ha tocado a Villarreal que es el actual campeón. Estoy convencido de que esta eliminatoria la vamos a pasar adelante y que además de que este conjunto, con todo lo que pelea, con todo lo que sufre en los partidos y con esa competitividad que tiene, que no hay que pedírsela. Lo que yo sí le pido a los míos además es que este partido es fundamental, es muy importante y que lo tienen que hacer no solo por ellos, no solo por la entidad, sino por más de 2.000 aficionados del Sevilla que estarán allí arropándolos. Bueno, la verdad es que Monchi, como sabéis, además de un magnífico profesional, yo creo que es el mejor director deportivo del mundo, he dicho del mundo, para que quede claro. Para nosotros, por supuesto que queremos que continúe muchos años más y yo no tengo ninguna duda que además de por su servillismo, por su profesionalidad y porque está en el club que él quiere, seguro que va a estar con nosotros muchos años más y ojalá próximamente también podamos decirlo que tiene ampliado su contrato. Bueno, pues bastante tajante y rotundo en este caso Pepe Castro, el presidente del Sevilla, comandando esa expedición llena de ilusión, de ganas y sobre todo de trabajo, en la que dicen en su competición y lo hacen además con absoluta razón. La han ganado hasta en tres ocasiones. Esto le convierte en uno de los rivales más temibles. El respeto tremendo que ha presentado Marcelino García Toral y el resto de miembros de la plantilla del Villarreal a la hora de hablar de esta eliminatoria. Lo decía Pepe Castro y se lo contamos también nosotros. Son más de 2.000 los sevillistas que a esta hora van a empezar a poner rumbo por carretera, por aire, incluso a través del tren para darse cita mañana en el Estadio del Madrigal. Pendientes vamos a estar a todo ello y pendientes vamos a estar también a las convocatorias y a la diáspora de internacionales que va a tener el equipo de Unai Emery una vez que terminen los partidos que se avecinan. En Semana Santa, ya lo saben, hay compromisos internacionales. Futbolistas como Eber Banega se van a perder ese partido en Buenos Aires precisamente ante River Plate en su país de origen después de ser convocado por el Tata Martino para estar con la selección. Sigue contando para la albiceleste Eber Banega. Lo mismo le ocurre a Carlos Vaca que va a tener que estar durante ese periodo con su selección, la colombiana o a futbolistas también los franceses Kevin Gameiro o Tremoulinás. Estos dos últimos pre-convocados no significa que vayan a estar en esa lista definitiva para su selección pero sí es de reconocer que se siguen acordando de ellos en su país natal. Así que Tremoulinás y Kevin Gameiro en esa pre-lista para la convocatoria con la selección absoluta de su país. Y más cuestiones sobre el partido que vamos a vivir mañana en el estadio del Madrigal. Ya lo veníamos contando, dos rivales muy parejos, parecidos y que además están muy cerca en la tabla de clasificación. Esto les hace ser muy temidos uno de otros pero además los números que presentan también hacen tener en cuenta alguna que otra clave. Por ejemplo, el Villarreal es uno de los equipos más solventes en casa. Además también es muy difícil hacerle gol, ha mantenido la portería cero en 14 de los 22 partidos que ha disputado esta temporada en su estadio. El Sevilla además es uno de los equipos que precisamente hace goles cuando sale de Nervión. Todo ello en la costelera nos deja a dos rivales, como decía, muy igualados. Uno es el muro, el Villarreal y el otro la pegada, el Sevilla Fútbol Club. Regrese a Europa para los aficionados de Nervión y el Sevilla convive con la obsesión de hacer y no encajar goles. El partido de ida siempre marca lo que después se aclarará en la vuelta y el Villarreal ha dejado su puerta a cero en 12 de los 22 partidos que ha jugado en casa este año. El Sevilla acude al Madrigal con la intención de anotar goles y cuanto más, mejor. De no hacerlo, el paso se complicaría para los de Unai Emery. Pero para ello es imprescindible hacer de la defensa sevillista un muro infranqueable. Creo que tenemos que mejorar, es evidente, porque hemos recibido muchos goles fuera de casa últimamente. Es una sangría que queremos cortar ya y creo que estamos ante el mejor partido, ante el mejor escenario para que así sea. Marcelino ya vaticinó para el decano deportivo que sería un partido cerrado y que no habrá muchos goles, aunque para el Sevilla marcar daría la vida. Y ese ha sido el principal nexo de unión en las declaraciones que han venido desde Villarreal o que se han producido desde Nervión. La clave, todo el mundo la sitúa en mantener la portería a cero y en poder hacer un gol de cara al partido de vuelta, que esta vez sí se va a disputar en el Ramón Sánchez Pijuán, lo que podría dar cierta ventaja al equipo de Unai Emery, aunque como decimos parte muy igualada esta eliminatoria. Cambiamos de tercio, hablamos también del Real Betis Balompié, de la situación que atraviesa Dulce en lo deportivo y con la posibilidad de situarse líder en solitario de la división de plata del fútbol español. Esta mañana, y lo están viendo, ha vuelto a entrenar después de dos días de descanso. Vuelve al trabajo, Pepe Meli lo hace pensando única y exclusivamente en ese partido del próximo fin de semana ante la Unión Deportiva Las Palmas. Lo decíamos antes, de ganar el Betis se puede situar tres puntos por encima, o lo que es lo mismo, líder en solitario de la segunda división y con prácticamente todavía más de un tercio de competición por disputar. Y precisamente, de números hablábamos, era la portada de hoy en el Decano Deportivo. En el Decano Deportivo, Pepe Meli continúa su camino a golpe de récord. Ya ha superado los números de Julio Velázquez, los que dicen que ha hecho 32 puntos en 14 partidos por los 21 que consiguió el técnico Salmantino en los mismos 14 partidos, pero de la primera vuelta. Un caminar a golpe de récord y que deja la primera división con esta proyección a la vuelta de la esquina. El Betis ha sido, de largo, el mejor equipo de la Liga adelante en el segundo tercio liguero. Ha sumado 32 puntos en 14 partidos y solo encajó 5 goles desde la marcha de Julio Velázquez. Lo cierto es que el equipo verde y blanco va camino de batir su mejor serie de partidos sin perder. Consiguió hacerlo en 17 ocasiones consecutivas en la temporada de 1970-71 y desde que Velázquez fue destituido ya suma 14 encuentros sin goler la derrota. El balance defensivo cae del lado de Merino y de Pepe Mel, ya que con Velázquez el Betis encajó 19 goles en 14 jornadas y desde entonces solo ha encajado 5 y ninguno de ellos en la etapa de Merino. Así es que el Betis ha pasado de estar en un amago de crisis a tener muy cerca un récord histórico. Pues un récord histórico el del Real Betis Balompié y la historia también de este hombre que van a ver enseguida en pantalla. Todos conocen ya a Jorge Morillo, educador en la calle, una persona que lleva 30 años viviendo por y para los niños en los barrios marginales de esta ciudad, en la zona donde más se necesita cariño y sobre todo un poco de amor y también comprensión. Pues bien, Jorge Morillo, como lo ven, reconocible porque siempre aparece ataviado con la indumentaria del Real Betis Balompié. Se ha presentado con dos camisetas, una esa que ven en pantalla, con el nombre del fútbol sala nazareno y otra con el nombre del Real Betis Balompié. Ambas con el dorsal, una al 3, el otro el 12 en el Vaticano, para entregárselas al mismísimo Papa, al Papa Francisco. Esta tarde ha conseguido su objetivo y a través de un asistente del Papa ha conseguido hacerle llegar estas dos camisetas del Betis que portaba después de estos 30 años dedicados a trabajar por y para los chavales. El querido Jorge Morillo que no para de darse viajes, de hacer cosas para que los niños tengan las mejores atenciones, sobre todo aquellos que no tienen otros medios. Encomiable la labor que hace Jorge y sobre todo desde aquí darle las gracias por todo lo que hace por la población y por la gente de Sevilla. Muchas gracias Antonio. Seguiremos la información deportiva mañana en las páginas del Decano. Mañana el Decano con la previa del partido de Sevilla y con un montón de cosas más que no se pueden perder, como cada día. Muchas gracias. Gracias a ti Carmen. Y llega el tiempo para la información meteorológica de la mano de la web eltiempo.es que dirige José Antonio Maldonado. Para este jueves 12 de marzo, la web eltiempo.es, dirigida por José Antonio Maldonado, prevé un ascenso de las temperaturas máximas, alcanzándose hasta los 24 grados, mientras que las mínimas se mantienen sin cambios. Los cielos se mantendrán despejados en toda la provincia, con posible presencia de nubes en las últimas horas de la jornada. Los vientos serán de componente nordeste, de hasta 7 kilómetros por hora, durante las primeras horas de la mañana, debilitándose al mediodía y aumentando según avance la tarde. Y antes de despedirnos, hacemos un repaso por las noticias más leídas en nuestra página web, elcorreoweb.es. En cabeza este ranking, la noticia más leída, que es el debate electoral que tuvo lugar el pasado lunes en Canal Sur Televisión. También el destrozo del mosaico de doble cara del picadero, en el barco arqueológico de Éfija. Y, en tercer lugar, la recreación de la ermita del Rocío, que se puede contemplar en Estepa. La paradoja del 22M sigue estando entre las noticias más leídas dentro del periodo electoral, un análisis basado en las encuestas que afirman que los andaluces rechazan cualquier tipo de pacto en el Gobierno. Finalmente, la aprobación por parte de la Junta de Andalucía para convocar más de 1.200 plazas para educación. Nos despedimos de ustedes y lo hacemos de nuevo con un concierto de maestras profesionales dentro de esta cuaresma, en esta ocasión a cargo de la Sinfónica de Sevilla. Esta noche, en la parroquia de San Diego de Alcalá, la Hermandad del Sol celebra una edición, una nueva edición de su ciclo de conciertos de esta cuaresma. En esta ocasión es el turno de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. A partir de las 8 ya está ofreciendo un repertorio de marchas clásicas con marchas como Aniversario Macareno, Atí Manué, Rocío o Virgen del Valle. Con ellos nos despedimos. Disfruten de lo que queda del día y recuerden que pueden seguir informados a través de nuestra página web, elcorreoweb.es y mañana en las páginas del Correo de Andalucía y el Decano Deportivo. La Banda Sinfónica Municipal de Sevilla.